¡Hola! Ya sé, ando a medio pintada, disculpen. Me afectan los labios y mis pestañas. Pero pues, en el día de hoy, ahorita lo que hice, pues, obviamente no pude grabar porque les había ayudado a mi papá. Pero le ayudé a abrir el negocio. Allí acomodamos las mesas un poquito y limpiamos. Y pues, el plan de hoy es ahorita, pues, mi plan ahorita es ir al café. O sea, voy a ir a mi Starbucks y estoy procurando grabarme más a mí porque yo sé que eso me lo han dicho, me lo han pedido que casi no salgo, que cuando hago vlogs voy grabando hacia enfrente, nunca me grabo a mí, casi no hablo. Entonces, creo que, pues, estoy un punto de mi vida que estoy más tranquila, más contenta, más feliz. Este, tengo muchas metas que quiero lograr este año. Obviamente no le voy a decir, porque imagínense si no se me cumplan. Pero sí, yo sé que trabajando duro, todo se puede. Y el ejemplo de mis padres, pues, lo tengo, ¿sí verdad? Así que ahorita vamos por mi café. Y después voy a ir con mi amiga Fari al gimnasio. Y yo sé que ustedes dicen que quieren que les grabe más rutinas. Entonces, ella sabe muchas rutinas. Así que le voy a decir que si grabamos unas cuantas rutinas y ahí nomás les escribo las repeticiones. Obviamente no les voy a grabar cada repetición que hagamos, pero pues sí el ejercicio y sí cuántas veces, se lo voy a describir cuántas veces. Así que ese es el plan de hoy. Me maquillé porque quiero tomarme una foto. Ahorita ya se lo encargué. Este, pues obviamente ya saben, Faridelle Lisette Cosmetics. Y está en Instagram. Obviamente ella tiene su línea de gimnasio, de ropa de gimnasio también. Así que vamos a mostrárselas aquí ahorita con el agarre. Y pues obviamente voy a llevarme el outfit puesto al gimnasio. Así que vamos bien, vamos bien. Andamos muy constantes en el gimnasio. La verdad estoy muy feliz con lo que ha logrado mi mamá. Si la miran en persona. A mí siempre que me dicen, ay, dice, te miras más flaquita o te miras más delgada o más diferente en persona que en los videos. Le digo, sí, siempre me dicen eso. Entonces mi mamá ahorita sí la miran. O sea, sí en el video, sí en video. Se nota, en persona se nota el doble. O sea, se le ha notado lo que va bajando. Estoy muy feliz de lo que está logrando. Y mucho más por salud. Porque es por su salud lo que estoy. Y estoy de tren ahora apoyando, aunque yo no soy muy estricta. Porque pues el vicio no me deja. Y ya llegamos al vicio. Así que ahorita me van a ver ordenar. Vamos al café. Qué bueno que no hay líneas. Soy la más feliz cuando no hay línea. Miren, no hay línea, no hay fila, no hay fila. Ay, qué bueno. Yo la más feliz que no hay fila. ¿Y qué bueno? Escribí a un venti green tea. Venti green tea. Venti green tea. And then a venti iced white chocolate mocha with vanilla foam. Venti iced iced mocha with vanilla? Yes. Por ciencias. And with vanilla foam. Oh, vanilla. y luego me hago un sándwich de bacon pero que se ha tomado, desculpe y luego me hago un sándwich de bacon, el sándwich de bacon el sándwich de bacon, el sándwich de bacon, el sándwich de bacon y eso debería ser todo gracias le ordenamos a mi papá y le ordenó un té a mi amiga se lo vamos a llevar ahorita está en la escuela de maquillaje está trabajando ok, ahorita vamos ya es mi turno hasta para el café, fue rápido tengo los 12 centos cuál le dice el tabo 4 dólares thank you nunca he pedido un green tea aquí me va a tocar para la siguiente probar uno antes el que yo pedía aquí era el berry berry hibiscus con limonada coolein se llamaba pero ya no lo hacen el hibiscus es jamaica y berry berry pues como las los de estos los de estos ¿cómo se llaman? las bolitas este como arándanos y frambuesas esas entonces yo pedí a ellas y ya no lo hacen pero también me gusta el dragon el dragon el dragon thank you la comida mi papá muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias como dijera mary mary happy happy mami ella dice mary que la mary está contenta está feliz de hecho se dejó peinar porque le dije que la iban a recoger hoy pero pues no hay señales aún de que vaya a suceder eso pero pues se llaman arregladita ya saben yo por eso nos nos grabamos al natural arregladas no arregladas de todo para que o sea somos personas o sea nosotros nos toca hacer al igual que ustedes o sea hay días buenos hay días malos y nos arreglamos no nos arreglamos pero pues a los niños si procuro traernos arregladitos lo que sí detallo y yo sé que lo han notado en los videos es el peinarla o sea ella no más quiere un chongo ya entonces tengo como que premiarla tengo que motivarla tengo que decirle algo por tal de que se deje peinar de hecho se dejaba peinar más cuando estaba chiquita de bebé cuando tenía mesecitos tenía sus primeros chonguitos fueron a los dos meses yo sé que fue muy rápido pues pero tenía mucho pelo y se le podía hacer entonces yo le hice chonguitos y ya de ahí pues le hacía que las diademas de liguitas eso perdón ahora estoy hablando de más verdad pero pues ahí vamos ahí vamos mejorando así que pues el adriel se quedó con mi mamá descansando un poquito porque mi mamá por estar trabajando se durmió hasta las 7 de la mañana y hoy también me lo voy a llevar al gimnasio con mi amiga vamos a hacer pesas y con con mi mamá vamos a acercarlo así que acompáñenos vamos a llevarle el té y bueno ya llegamos aquí está la tuta mi papá y bueno aquí está un traje negro y una rosita al ratito se los vamos a mostrar dependiendo cual me ponga hoy ahí está mi papá viene incluido con este ah viene incluido con esta verdad no sabía así es ahorita le dirá vamos mi bebé despertó de su siesta mire la carita y si y si es ketchup como se dice de nada mi amor a comer sale siéntete a comer quieres agüita está bueno si a ver come try it ups rico acabo de terminar de hacer el agua de jamaica ahorita la vamos a vaciar en su traste comiendo que es eso strawberry strawberry un raspado de fresa de fresa con pepino con pepino y como te lo estás comiendo a bechomi come ay ahorita estaba metiendo el pepino en el hielo ay 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 ah bueno pues lea sola 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 mire así no se come y bueno ya vamos a ir al gimnasio solamente que voy para cambiarme el brasil estraple para el set rosita me puse el rosa hoy así que ese es el que vamos a utilizar y voy por mi bote para ponerle pre-workout ya me está esperando mi amiga en la 83 a ver si grabamos rutinas como ya les había dicho y también a ver si veo un tiktok con el outfit miren este es su logo y pues aquí ya vamos al gimnasio me queda muy poquito de mi pre-workout a mi se me hace súper dulce pero así es lo tengo que bajar con agua listo viene la frente y se se no se 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 No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella sí lo sabe hacer bien. Yo batallo todavía. bien sudadas ahora vamos a ir al South ya terminamos traigo abajo mojado pero pues ya se fue para su carro y yo voy para el local a ver que creo que va a ir a comprar paletas pero ya voy a ir con los niños y a ver que hacemos en el local con mi mamá ay no no sé, creo que hay un concierto improvisado hoy que me dijo que vayamos nada más que nos da penita dice, bueno ella porque dice que no se sabe casi ninguna canción pero son boletos regalados a Luis Miguel entonces yo sí conozco una que otra canción es de él, pues por mis papás obviamente y pues puede que se vaya a hacer y si, si, pues a continuación de su amor pasamos llegando del gym como pueden ver miren ¿qué están haciendo? yo escuchando el rosario al mismo tiempo miren en el audio y al mismo tiempo pelando chiles para hacer el adobo de vidrio o para el fin de semana ¿qué sabidías? yo nice, nice, nice bueno pues para ti porque si ustedes se van me toca una semana ¿verdad? si la hacemos don gorril si la hacemos ya tenemos el equipo adriel, mery, gaby, mayi ver ya estoy ok pues bueno yo ya de ese del link como ustedes pudieron ver ahora vamos a abrir esta caja porque vamos a empezar a trabajar con DoorDash como pueden ver el negocio ya va a tener delivery para las personas que son como yo que les gusta usar Uber Eats pues yo uso Uber Eats pero DoorDash vamos a comenzar con DoorDash y se supone que estén al marco bienvenidos a DoorDash subieron con tarjetitas de descuento y vienen con los stickers para bolsa para cerrar las bolsas la tableta es que va a ir en la ventana DoorDash y el cargador oiga tiene que dar agua bien linda si regresamos al gym pero ahora con mi mamá vinimos a traerla a hacer su cardio del día y pues como yo hice pesas miraron ustedes ahora estoy haciendo jaleo con mi mamá nos venimos después de hacer el adobo y el video verdad el video de la noticia del doctor ajá ahí la lleva ahí la lleva mire que se si ya ya hay dirección del doctor ah ese para que se vayan al canal de mi mamá así que vamos a seguir listo ahí salió mi mamá y si nomás le tomé foto pero no la grabé cuando se subió da su recompensa de silla y si verdad esa de masaje es mi mi premio al final ya sé ahora sí lista para irnos a casa uy quien se bañó quien se bañó chalita chalita y blanquito spiderman y mary donde está mary chalita y chalita y chalita y ¡Gracias!